Su nombre es de loco. René revolucionó el mundo. Ha conseguido 49 anotaciones y es el máximo anotado. ¡We love you, hijita! Vamos a cambiar la historia del fútbol colombiano. Para hacer las cosas, René, hijita, hubo que luchar con muchos dragones, como se dice. A nosotros cualquiera nos busca. Y mucho más gente poderosa. Me pregunta un periodista si yo era amigo de Pablo Escobar. Y yo le dije que sí. Todo lo que lo ha llevado a ser lo que es hoy ha sido una cadena de errores. Él dice que él es un ser perfectamente imperfecto. La policía metropolitana ya lo remitió a la ciudad de Bogotá. El fútbol es como la vida. Tiene unos momentos buenos, momentos malos. René es una de las más grandes leyendas del fútbol mundial. Y si no, la más grande del fútbol colombiano. Fútbol balla. if уже llega el fútbol. ¡Apag Kolomba! Fútbol belche.